Hola y bienvenidos al curso de Excel, Macros y VBA. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Esta es la sesión número 7, Manejo de errores en Macros 2. Como lo hemos venido desarrollando a lo largo de estas sesiones anteriores, hemos venido viendo un poco sobre la creación de Macros y el manejo de las mismas. En esta ocasión continuamos hablando sobre lo que es el manejo de los errores y es que como futuros desarrolladores en Macros necesitamos realizar aplicaciones de todo tipo y tenemos la obligación tanto técnica como moral de desarrollar aplicaciones que funcionen de la mejor manera. Esto quiere decir anticipándonos de una manera adecuada a los errores que puedan surgir durante la manipulación de nuestras Macros. En este caso vamos a hablar sobre algunas comandos que tienen que ver con los errores. En la sesión anterior estuvimos hablando de onError, PresumeNext, que en este caso lo que hace es obviar el error, ¿verdad? Si nosotros sabemos que el error es válido en el sentido de que no genera ningún inconveniente en el proceso, pues lo podemos colocar sin ningún problema. Entonces existen también otros elementos de comandos que podemos ejecutar para poder evitar este tipo de situaciones. Ustedes en el manual podrán encontrar lo que son las instrucciones donde pueden ver los diferentes elementos de código que se pueden aplicar como el onErrorGoto que lo usamos para que al momento de que se detecta algún error pase el control a una línea o a una etiqueta. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? De lo que en este caso podría ser básicamente el ocupar los manejadores. Vamos a abrir nuestro Excel y vamos a ver. En la siguiente macro usaremos la instrucción onError y en caso de que suceda un error, nos iremos a la etiqueta manejador de errores, la cual se describirá en los puntos después de la etiqueta. O en su defecto, en lugar de un nombre de etiqueta, podemos utilizar un nombre de línea, un número de línea, perdón. Entonces vamos a ver acá, vamos a colocar, ¿verdad? Alt F11 para abrir el nave, el manejador y vamos a crear en este caso un modelo. Vamos a agregar el siguiente código que es con manejadores de errores. En este caso estamos declarando una variable dim llamada i, que es de tipo byte. Tenemos también otra que se llama cantidad hojas de tipo byte y tenemos el otra variable llamada nombre de tipo string. String es cadena de caracteres y bytes, pues en este caso son medidas que las computadoras pueden entender. Entonces acá dice onErrorGoto manejadores errores, que es la función que nosotros estamos declarando. Entonces aquí decimos cantidad de hojas igual application punto this word punto sheets punto count. Lo que quiere hacer esta función, esta línea es que cuenta la cantidad de hojas que están en el libro de la aplicación y la almacena acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice acá, más adelante vamos a ver lo que son las sentencias for, ¿verdad? Pero dice acá que para i igual uno, ir a la cantidad de hojas. Entonces va a mostrar el nombre de la hoja diciendo hoja y el número y lo va a almacenar en la variable nombre. Y luego dice por acá que se va a ocupar nombre para colocarle como una especie de color, ¿verdad? Entonces veamos que aquí se esperaba un error, ¿vean? Del manejador. En este caso de este en sur. Y si ustedes se fijan, en este caso no ha habido ningún inconveniente acá. Vamos a ver si podemos agregar unas tres hojas. Vamos a detener y vamos a darle acá. Seguimos teniendo un error. Vamos a ver si podemos ver acá. Ahora, dice por acá que si hubiese un error en la fila de tipo 9, es por el que el subíndice está fuera del intervalo. Quiere decir que la hoja no existe. O sea, si tuviéramos un error que dijera error 9, entonces es porque no hay ninguna hoja en el libro. Si el error fuera, por ejemplo, 1004, el error estaría definido porque el archivo puede estar protegido. Entonces, en este caso no, no habría ningún problema. Vamos a ver. Vamos a agregarle otras líneas por acá. Veamos. Y vamos a cerrar el método. Ok. Ahora vamos a detener y vamos a pausar. Veamos. Si ustedes se fijan, mis hojas de Excel han cambiado. ¿Por qué? Porque hay, se han contabilizado que hay cuatro. ¿Sí? Esta orden lo que entendió es que hay cuatro hojas. Y entonces a cada una le dio un color. Veamos. Aquí se lo podemos cambiar también. Vean. Punto. VBA. Rojo. Creo que. Vamos a poner. Bueno. Creo que tenemos disponible. Vamos a ver el black acá. Le vamos a ver el detener y bueno, y volvemos a darle ejecutar. Vean. Las hojas ahora son de color negro. Sí. Pero si hubiésemos tenido, si no hubiéramos tenido este manejador de errores, por ejemplo. ¿Verdad? Aquí tenemos ya lo que sería prácticamente la mención de los errores. Si nos da un error de tipo 9. O sea, si el error que lanza es de tipo 9, entonces nos va a mandar un mensaje diciéndonos el número del error y una descripción. Pero esto lo tira de forma automática. Esto lo que hace es prevenir que nuestra, nuestra macro nos dé un error. Pueden probar este código. ¿Verdad? Y pueden revisar lo que sería en este caso su manual para revisar el estado de este ejercicio. ¿Verdad? Entonces, dado que hubiese un error, podemos indicarle a la macro que siga con la ejecución de las instrucciones. ¿Verdad? Y en este caso podríamos usar un on error resume next que lo vimos en la clase anterior. Entonces, aquí está donde estamos viendo el uso de los manejadores, en este caso de errores. Espero les haya gustado esta sesión. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.